Mateo, por favor, vamos a la policía. No, 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 Rosy, Rosy, yo necesito a ver, sí. ¿Qué? Pues la casa de Antonio, Rosy. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? O sea, si vos te parezcas estúpido, yo sé que allá hay algo, te lo juro. Te lo juro, cree, cree en mí, por favor, acompáñame, Rosario, acompáñame. Mateo, esto es un error, tenemos que ir por la policía, por favor. No, 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 por favor. Vamos a ir, vamos a ir, no es verdad, no es verdad. ¡Vale! ¡Antonio! ¡Antonio! No está, no está, vamos, vamos a ir. ¡Ven! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Por favor, por favor! Ay, me quebré la costilla A ver No, esto no es una costilla quebrada Eso es otra cosa, no Vení Me duele mucho Ya, tranquilos y todo va a estar bien Vamos a buscar un médico Y todo va a estar bien Tranquilo Vamos rápido, tenemos que irnos ya acá Descansa un ratito Descansa un ratito Ya No, Mati, vos estás muy mal Yo tengo unas pastillas para el dolor arriba Déjame que las traigo así No, 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 no te vas a hacer Pasa acá, solo rosario Mati, Mati, Mati No vas a poder seguir No me demoro No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.